Lukao, varias semanas trabajando junto al equipo, te vemos contento y poco a poco más adaptado al grupo. Sí, total, muy contento, fue una semana muy fuerte de entrenamiento, pero también de acercar a la gente, así que bueno, hemos pasado muy bien en Salamanca y con más ilusión todavía. Como dices, han sido semanas duras de entrenamientos, ¿cómo estás viendo la pretemporada? ¿Muy exigente? Sí, exigente, al final físicamente hemos estado de vacaciones sin tocar el balón, sin el contacto con la pelota y al final volver a la pista, correr, intensidad, siempre, todas las pretemporadas van a ser exigentes y sabemos de eso, pero estamos muy contentos, estamos yendo poco a poco por tener dos meses de pretemporada, así que bueno, vamos subiendo y cada semana vamos un poquito más fuerte y eso se nota, y la gente está bien, estamos pasando un buen rato de pretemporada. Nuevos compañeros y también nuevo entrenador, ¿cómo es trabajar al lado de Alberto Riquet? Bien, estoy muy contento con todos, de su forma de ser, de mis compañeros, de Riquet, creo que el tiempo va a responder todo lo que necesito, voy adaptando, entendiendo su juego, entendiendo lo que quiere, entendiendo que puedo aportar dentro de lo que quiere, así que bueno, poquito a poco, es un poquito de tiempo, pero ya voy aprendiendo muchas cosas y esa es la idea. El sábado pasado afrontaste tu debut en el primer amistoso de la pretemporada, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien, la verdad, sentí ahí, bueno, en la primera parte una presión, pude poner esa camiseta la primera vez, creo que el Inter Movistar significa mucho para todos los jugadores que están ahí, así que bueno, en la primera parte un poco tensionado, pero luego bien suelto, sentí muy bien dentro de lo que es el juego del equipo y muy contento y con mucha ilusión para lo que viene. Feliz por esa primera victoria. Sí, muchísimo. Feliz. Feliz.